Antes de empezar, quiero decir algunas cosas. Los siguientes videoclips son del canal de YouTube llamado Melanikin. Está haciendo un video de reacción a un video de reacción del canal de YouTube llamado Araco TV. Voy a poner un enlace a estos videos en la descripción. Melanikin apoya los problemas de los hombres. Ella proporciona la verdad y mucha información útil a los hombres. Llegué a la mayoría de edad o crecí en los años 70 y 80. En aquel entonces, un hombre pagaba por todo. No se esperaba que las mujeres pagaran por nada. Sin embargo, como dirá la conductora en el video, en aquel entonces los hombres sí sentíamos resentimiento cuando la mujer no entendía que el hombre no tenía mucho dinero. Por ejemplo, salí con una chica llamada Pam, cuyo padre era japonés y cuya madre era negra. Y también salí con una chica llamada Joy, cuyo padre era negro y su madre era tailandesa. Además, salí con una chica llamada Vicky, que era nativa americana. Todos me dijeron que iban a salir o ver a otros hombres. Sin embargo, cuando teníamos citas, todavía esperaban que yo pagara por todo. La razón por la que seguí pagando todo fue porque estaba teniendo sexo. Además, si saliste con una mujer con hijos, entonces el hombre pagó la mitad de los gastos de cuidado de niños. De hecho, era más barato tener citas en comparación con tener una novia estable. Tener una novia estable cuesta mucho dinero. Si se queda a dormir en tu casa, entonces estás pagando el desayuno, pagando para poner gasolina en tu auto para recogerla y llevarla a casa. Entonces estás pagando bocadillos, y esto es además del almuerzo. Pagar la gasolina para llevarla por la ciudad. Y esto no incluye la gasolina que estás pagando para llevarla a citas. Incluso si ustedes dos no van a un restaurante a cenar y cocinan en casa, ahora tienen costos adicionales de comida. Por lo tanto, era más barato ver o salir con muchas mujeres al mismo tiempo en comparación con tener una novia estable. Y una relación a larga distancia puede romper el banco. Nunca más volveré a tener una relación a distancia. En aquel entonces, una primera cita típica era una cita para cenar en un restaurante, ir al cine o almorzar. No teníamos cafeterías en los años 70 y 80. Una cita para ir al cine puede terminar costando más que una cita para cenar. Fui a dos citas para cenar como la primera cita en toda mi vida, y cada vez nunca tuve una segunda cita. Así que gasté todo ese dinero y se convirtió en malas citas. Entonces me dije a mí mismo que si tenía que pagar, llevaría a la chica a un lugar que disfrutaría. De esta manera, si la cita sale mal, al menos habrá hecho algo que disfruté y no sentiré que desperdicie mucho dinero. Entonces, en la universidad, la primera cita puede ser almorzar, alquilar una película y verla en mi departamento, tomar un helado y caminar, o simplemente pasar el rato después de clase. Después de la universidad, la primera cita podría ser jugar a los bolos o al golf en miniatura. Ir a los museos de Chicago en los días en que era libre para visitar. Ahora bien, hoy en Chicago no hay días de entrada gratuita. Recorra el centro de Chicago y compre pasteles, maíz dulce, palomitas de maíz o perritos calientes. En aquel entonces, la plataforma de observación John Hancock era gratuita. El zoológico de Lincoln Park era gratuito y el estacionamiento era gratuito por la noche en Chicago los fines de semana. El Chicago Lake Frant es un parque gigantesco, y por la noche puede ser un lugar muy romántico. Consigue una pizza barata o mariscos y cómelos a la orilla del lago. Además, la fuente de Buckingham puede ser una buena primera cita en Chicago por la noche. Cuando tenía mi motocicleta, a veces la niña y yo conducíamos por caminos rurales y simplemente hacíamos turismo, o íbamos a un lago local por la noche. Nunca habría nadie en el lago local por la noche. Sé que las mujeres siempre esperan comida en la primera cita. Entonces lo que haría sería llamar a la chica el día anterior y decirle. Pensé en simplemente pasar el rato en la orilla del lago o en el minigolf. De esta manera ella sabe comer antes de la cita. Si ella dice que no, entonces pasa a la siguiente chica. En aquel entonces, estas eran fechas baratas. Ahora, hoy, no sé cuánto cuestan estas cosas. Durante años, todo mi dinero se destinó a mi negocio. Luego tuve cáncer, y ahora finalmente estoy en un punto en el que puedo caminar durante casi una hora. Entonces, con suerte, iré a Tailandia o Filipinas en julio de 2023. Solo dos chicas con las que salí alguna vez pagaron. Una de estas chicas se llamaba Kelly, me llevó a un buen restaurante para mi cumpleaños y pagó. Yo estaba en shock. No sabía cómo manejarlo. Kelly hizo modelaje de lencería. Y, sin embargo, era una chica que no se daba cuenta de lo hermosa que era en realidad. Se quejaba de que su cabello no era lo suficientemente grueso y voluminoso. Además, Kelly fue la única chica que cocinó para mí. La otra chica que pagó fue una chica llamada Stacey, que era una ex actriz de cine para adultos. Con mi edad, ninguna otra chica se ha ofrecido a pagar. De todos modos, nada ha cambiado realmente. Las mujeres quieren un hombre tradicional, pero ellas mismas no son mujeres tradicionales. Se aprovechan del hecho de que la mayoría de los hombres en todo el mundo son tradicionales. Por ejemplo, las mujeres son más promiscuas hoy en día, y lo llaman liberación sexual. Y todas las demás mujeres con las que te encuentras son madres solteras. Además, todas creen y actúan como si fueran más bonitas de lo que realmente son. Después de que superan los 27 o 30 años. Después de que ya no pueden competir con mujeres más jóvenes. Después de que se divirtieron con muchos otros hombres. Después de que sus amigos se hayan mudado debido a trabajos exigentes o se hayan casado. Después tuvieron entre dos y tres niños. Después obtuvieron muchas tarjetas de crédito y deudas personales. Debido a tales deudas, necesitan un hombre que las ayude económicamente. Luego dicen que no necesitan un hombre para pagar sus cuentas o deudas. Sin embargo, cuando el hombre paga el alquiler, paga toda la comida, el agua y la electricidad, se reduce mucho el estrés de estas mujeres. Después de todo esto, ahora quieren actuar como si fueran mujeres tradicionales. Así que entiendo por lo que ustedes hombres están pasando hoy. Para mis suscriptoras, un hombre no se casa con la chica más linda. Un hombre se casa con la chica que es mejor para él. ¿Quién debe pagar? Lo sé quiero decir. Eso es lo que le dije. Sabes. Estamos saliendo. Está bien, se supone que debe pagar. Pero se supone que debes tener sexo con él cuando él diga. No. ¿De dónde viene este doble rasero? Lo lamento. Es la realidad. Ustedes pueden gemir en eso. En el momento en que le dices a un chico que tienes que pagar por mi tiempo esta relación no es igual. Esta relación no es igual. Mi tiempo vale más que el tuyo. Por lo que debe pagar por ello. Me pregunto qué paradigma establece eso. Aquí está mi punto de vista. Si sales con un chico y no te ofreces a pagar tu parte. No te enseñaron bien. Si vas a una cita y él no paga. No le enseñaron bien. Puedo decirte ahora mismo que si estuvieras saliendo con alguien y nunca me ofreciera pagar, no estaría saliendo con él. Puedo decirles que ahora si nunca se ofrecieran a pagar, no estaría saliendo con ellos. Porque yo diría que esto es lo más educado que van a hacer. Ni siquiera están tratando de pagar. Ahora esto tiene mucho sentido para mí. Esto es como dije. Como en este momento, la cultura de las citas es donde los hombres deben ser tradicionales y hacer todas estas cosas tradicionales. Paga por todo. ¿Sabes? Sean estos hombres literalmente de 1950 pero las mujeres pueden ser de 2050. Y las mujeres pueden ser lo más modernas posible. Las mujeres pueden ganar la misma cantidad que los hombres. Hacer más que los hombres. Todas estas cosas diferentes. Pero las mujeres quieren estos beneficios de una esposa antes de ser la esposa de alguien. Quieren que un hombre pague por todo, pero es ilógico a primera vista. No estamos establecidos como en la década de 1950. Pero las mujeres siguen exigiendo un trato así. Pero no se están comportando como aquellas mujeres en la década de 1950. Quieren tener una carrera o hacer todo esto por una carrera. Eso está bien, no tengo ningún problema con eso. Pero entonces no puedes exigir. No puedes decir. Bueno, quiero ser una esposa que se queda en casa. Quiero que un hombre pague toda mi vida. Y la forma en que los hombres pagan las cosas en ese entonces. La gente no viajaba internacional. Comprar Gucci, vivir por encima de sus posibilidades. Y tratar de impresionar a la gente en Instagram. No tenían esta mentalidad de princesa diva. Al menos no la mujer promedio. Tal vez una mujer de Hollywood, pero no la mujer promedio. Pero ahora todo el mundo es Hollywood. Todos son un 10. Todo el mundo merece un bolso Birkin. Todo el mundo tiene que ir a Dubai. Es irracional pero comienza aquí con las citas. Como si no tienes ese espíritu generoso donde no puedes pagar ninguna cita. Por lo tanto, se supone que el hombre debe hacer todo esto por ti sin ningún tipo de beneficio o sin querer nada a cambio. Esto aquí mismo. Él está confirmando lo que ya he sabido y creo. Es una mentalidad de pobreza. Honestamente, para no ofrecer pagar. A no querer pagar por algunas de las fechas. Simplemente no entiendes de economía. O incluso comprender o preocuparse por un hombre cuando contribuye a esa relación y... Finalmente, a una familia. Pero todo el mundo quiere un viaje gratis. Sé que solo estoy odiando. Los estoy odiando a todos. Bien, ¿qué dice eso sobre mi futuro? Veamos esto desde un ángulo diferente. Yo estaría tratando. Siempre trataré a mi pareja como trataría a mi mejor amigo. No aplicaría un estándar diferente a mi pareja que mi mejor amigo. Yo no iría, no le diría a mi mejor amigo, siempre salgamos a cenar y tú siempre pagas. Yo diría, seamos compañeros de equipo aquí en todo lo que podamos. Y quizás proporcionalmente lo que tú puedes hacer es menos de lo que él puede hacer. Eso es otra cosa. Si te dice, quiero quedarme en el mejor hotel de Bissur este fin de semana. Cuesta 1500 dólares la noche. Usted dice que no puedo no tengo el dinero. Es su trabajo decir. Me importa. No lo hice para que pudieras pagar. Lo hice porque quiero ir y quiero llevarte. Excelente. Eso es eso es correcto. O si ambos están de acuerdo en irse de vacaciones. Y usted tiene una quinta parte de su potencial de ingresos. Dices que quiero contribuir a una quinta parte de estas vacaciones. Es demasiado simplista pero entiendes lo que estoy diciendo. Bien. Contribuiré en el nivel que pueda contribuir. Déjame decirte lo que significa algo para un chico. Intentar eso significa algo para un chico. Cuando siente que ni siquiera estás tratando de contribuir es cuando se siente utilizado. Porque cualquier tipo que sea realmente seguro y que se respete a sí mismo. Si la mujer ni siquiera intenta contribuir, siente que se está aprovechando de él. Y como esto es lo que quiero decir. Me gusta que las mujeres puedan ser locas y en sus sentimientos. Pero si no está obteniendo los resultados que desea. ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no entender lo que le gusta? Lo que los hombres realmente quieren. Los hombres en todos los ámbitos no exigen que las mujeres paguen por todo y todas estas otras cosas. Las mujeres pueden tener esta alta lista de demandas y solo pensar que pueden llegar con una vagina. Y porque tienen anatomía femenina y están vestidos, eso es algo para un hombre. Si solo quiere tener sexo entonces eso es lo suficientemente bueno. Pero tienes que mostrar algún tipo de carácter interior. Una mujer que se ofrece a pagar a veces muestra generosidad. Demuestra que no eres un glotón lleno de codicia. ¿Sabes que el amor al dinero es la raíz de todos los males y muchas mujeres no lo ven? No ven donde, ya sabes. Quieren el dinero de un hombre pero no quieren compartir lo que tienen con un hombre. Yo para ser honesto sabes que esto es cierto. Como las damas pueden decir que solo estoy tratando de complacer a los hombres. Bueno, estoy complaciendo a los hombres. No aceptes consejos eres testarudo y ese es tu problema. Ahora mismo, nadie puede decirte nada. No puedes pensar fuera de cualquier caja y vas a seguir obteniendo los resultados que obtienes. Tuve que decirme lo mismo a mí mismo. Todo lo que estoy diciendo aquí, me lo he dicho a mí mismo en peor. He tratado de hacer el trabajo para entender diferentes cosas. Puede que este no sea mi problema, pero tengo otros problemas en los que tengo que trabajar. Siempre comparto con ustedes chicos y soy transparente sobre lo que estoy trabajando. Pero tantas mujeres son tan testarudas, testarudas, llenas de orgullo y ego. Nadie puede decirte nada. Y eres perfecto como eres. Está bien, vamos a ver qué pasa. Veamos qué pasa. Pero este hombre es un experto en relaciones. Él no odia a las mujeres. Él no es un misógino. Él te está diciendo cómo es. Pero supongo que incluso él va a tener odio por algo como esto. No tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con la falta de gesto. Así que estaría mirando. Así que si te gusta este chico. Si estás en diferentes posiciones. Averigua lo que quiere contribuir proporcionalmente o lo que puede contribuir proporcionalmente. Y trátelo como lo haría con su mejor amigo. Muestra un carácter interior. Muestra una actitud de corazón. Muestra un cierto tipo de espíritu. Cuando salgo y pago las cosas. Los hombres están en estado de shock. Como si nunca hubiera sucedido antes. Soy como. Tengo el dinero. Dios me ha bendecido con recursos o capacidad para ganar dinero. Y no es sólo para mí aferrarme o ser glotón. Y simplemente gastarlo en un montón de artículos de lujo y consumirlo en mí mismo. Estoy invirtiendo si estoy interesada en un hombre. Si veo su carácter. Si es alguien con quien estoy interesado en seguir adelante. Voy a invertir y no sólo, ya sabes, aparecer con las tetas afuera. Y esperando que lo tiente con lo que tiene entre las piernas. Yo quiero. Sabes. Si estoy realmente. Si veo ese potencial. Quiero invertir mi tiempo y mis emociones, pero también monetariamente. Significa algo para un hombre. Si quieres impresionar a un hombre, haz esto. Gracias por ver. Haga clic en el botón me gusta, suscríbase, deje un comentario y comparta este video. Gracias por ver el video.